Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Mi gente en la pista a seguir gozando que te va Toma fuerza Te lo digo Que linda mujer Que linda mujer Buenas noches Guatemala Antes que nada quisiera agradecerles a todos ustedes por hacer grande esta celebración Y estar compartiendo esta noche con todos nosotros Agradecerle a toda mi Guatemala Bella El apoyo que siempre nos ha privado a lo largo de toda la trayectoria de FEM de Zacapa Y por supuesto Definitivamente encantadísimo de estar esta noche Celebrando un aniversario más con toda nuestra gente linda de Guatemala Así que mi gente la invitación es que no se nos vayan a quedar sentados Queremos que todo mundo se levante y se ponga a mover la cintura Porque en este instante vamos a entrar de lleno a la música de la fuerza mayor del merengue FEM de Zacapa A mí me gusta el merengue pero con mucha La mujer de Antonio Salió con pirudo La mujer de Antonio Salió con pirudo Vi que se comieron Un racismo adoro Vi que se comieron Un racismo adoro Oye sí que está muy dudosa Muy dudosa Y Antonio Ten cuidado muchachos Que ya me contaron Que lo vieron Agarradito de la mano Y hasta fotos le tomaron Y al nombre es bien malo Como lo es el lady Y al nombre es bien malo Como lo es el lady La mujer con hambre Y en el doble al trago La mujer con hambre Y en el doble al trago Es que mira A Erika ahora lo conocen como el genio Destapan una botella Y se aparece de repente Y yo voy a María Llámale un doctor Y yo voy a María Llámale un doctor Tiene la barriga Un fuerte dolor Tiene la barriga Un fuerte dolor Y que la pobrecita La muy enferma Porque no la va a comer Y le dio gastritis De nueve meses Pero ya está confundiendo No hay problema La vecina mía Se fue con un tipo La vecina mía Se fue con un tipo La correa el marido Le rompe esto vio La correa el marido Le rompe esto vio Cualquiera le rompe David Se lo devuelve así Dale duro pa' que prenda Y nunca se me olvide Mira Jajablo un ciudadano Y ajúi ¡Jajablo un ciudadano! ¡Jajablo un ciudadano! ¡Jajablo un ciudadano! En mi lugar son raro La mujer de Antonio, salió con pirulo La mujer de Antonio, salió con pirulo Vi que se comieron, fumé con maduro Vi que se comieron, fumé con maduro Antonio muchacho, ya te dije que tengas cuidado Tú en la casa cuidando a los niños Y ella dándose la gran vida en la fiesta Y es que es tremendo Y al hombre bien malo, como le es el Dani Y al hombre bien malo, como le es el Dani La mujer con hambre, tiene dolor de trago La mujer con hambre, tiene dolor de trago Y es que el Dani derrapa la lata, derrapa la lata Derrapa la rap, derrapa, derrapa, rap, 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 rap Rapa, pa, pao Y es el Dani, mira Y yo vi a María, llámame a un doctor Y yo vi a María, llámame a un doctor Tiene la barriga, como de dolor Tiene la barriga, como de dolor Y es que cuando llegaba a la casa le decía La vecina mía, se fue con un tipo La vecina mía, se fue con un tipo La correa el marido Le rompe el tobillo La correa el marido La correa el inf�ajo No se puede ver La correa el gua ¡Viva la noche! Seguimos a cambiando mi guate por supuesto, la fuerza mayor de Merengue en la casa señores, seguimos con esto de los clásicos, agárrense que sigue la fuerza mayor de Merengue. Una noche de luna, juntito a las estrellas, la chica estaba sola y de pronto me acerqué, de sus ojos sabía, las rimas y tristeza y en su alma una pena que yo pude entender, me hablaba de su vida, de su problema y como estaba sola me senté y lo escuché, me dijo que ese hombre con el que se casó ya no la hacía feliz y que ya la olvidó, mirándome a los ojos de solito. Lo siento por su esposo, porque ahora la amo yo. ¡Viva la noche! 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 La acaricio yo, la adoro yo La amo yo, la tengo yo Lo siento por el hombre que no supo comprender todo lo que tiene para dar esa damita a su amor Pero la tengo yo La acaricio yo, la adoro yo La amo yo, la tengo yo Lo siento por el hombre que no la comprendía que no la quería como la quiero yo y le doy amor Pero la tengo yo La beso yo La tengo yo La amo yo, la tengo yo Que niña tan bonita, su cara es como rosa, compadre si la viera está bien fabulosa La amo yo, pero la tengo yo La tengo yo, la mimo yo La adoro yo La amo yo, la tengo yo Fue una noche de luna con todas las estrellas la chica estaba sola, ahí le di mi amor y mi corazón La amo yo, pero la tengo yo La tengo yo, la beso yo La acaricio yo La amo yo, la tengo yo Mambo Pa' que te lo bocete Y Mira, son más fuerzas Música Buenas noches Guatemala A recibiendo un especial de todo corazón por estar con nosotros esta noche es súper especial Esta celebración de aniversario, sean todos bienvenidos Esperamos que disfruten esta noche es súper especial Nuestro cariño es sincero para ustedes, continuamos siempre con más Lo clásico de FM para ustedes, Joaquín Rock, merengue Rock, merengue Rock, merengue Rock, merengue Yo no sé qué pasó 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 Bailando este ritmo Me siento feliz Bailando este ritmo Me siento feliz Contigo presumo Hasta amanecer Contigo presumo Hasta amanecer No, no Yo no sé No, no, no Qué pasó No, no Yo no sé No, no, no ¿qué pasó? Dice que me quiere, pero no le creo Dice que me quiere, pero no le creo Cuando estoy con ella que me lece lugar Cuando está ahí con el carro, que merece el lugar No, no, yo no sé, qué pasó 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 ¡Fuerza! FM de Zacapa Y su rock merengue Rock merengue Rock Sí, gracias mi gente Ok, vamos a continuar mi gente con más música Más adelante vamos a seguir saludando a toda la gente Que la pase bien Que antes de seguir quiero vivir una bulla ¡Venga! Esta canción sabemos que todo el mundo se la sabe De los temas clásicos de la fuerza A ver si nos ayudan a cantarla Esto dice así Hoy mi cantar se sentirá Pues traigo del oriente sabor tropical Que huele a mar, arena y sol Pues vengo de la costa, zona del calor El ritmo está sonando ya La conga y el timbal comienzan a tocar Van al compás de esta ciudad Que ya comienzo a oír, sentir y compartir Represento a los que llevan la música por dentro Se asalza un gran mambo flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a la música por dentro Represento a una raza de colores diferentes Que se funde para hacerse transparente Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya caliente Mi sangre ya caliente está Corriendo por mis venas Nunca parará Y el corazón ardiendo está Vibrando de emoción Y listo para amar Represento a los que llevan la música por dentro Se asalza un gran mambo flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado Buscando un abrazo Los que en estos momentos añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Para todos los hermanos de la bella tierra del Quetzal Bandos de Centroamérica, Latinoamérica y el mundo entero Con todo el amor de banda FM Desde esa gama de Centroamérica, Latinoamérica y el mundo entero Se asalza un gran mambo flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Y el movimiento Represento Represento Sentimiento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en estos momentos añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Para ti mamita Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa, 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 ya tu sabes que esto es más, mamón Pa' que lo bailes, pa' que lo gocen, que lo disfruten Y sigas a cambiando, y sigues temedeando Que seguimos tocando, si tú sigues bailando ¡Fuerza! ¡Fuerza! Al mundo gritaré, porque mi corazón hoy se siente feliz Es que tiene un amor, y que de noche y de día Tan solo piensa en mí, que me brinda alegría Y no me hace sufrir La quiero, la quiero, y solo sé que la quiero Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir La quiero, la quiero, y solo sé que la quiero Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero Al mundo gritaré, porque mi corazón hoy se siente feliz Es que tiene un amor, y que de noche y de día Tan solo piensa en mí, que me brinda alegría Y no me hace sufrir La quiero, la quiero, y solo sé que la quiero Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir La quiero, la quiero, y solo sé que la quiero Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula La quiero, la quiero, y solo sé que la quiero Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir La quiero, la quiero, y solo sé que la quiero Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero Me muero Si ella se va, yo muero Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Porque tiene algo que no le debo a ninguna Y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula Mi gente en la pista, a seguir gozando que te va, toma fuerza Te lo digo Qué linda mujer La fiesta ya no estaba sola Se ilumino cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu talla luz La fiesta puso un canto alegrí El piano libre inspiración Solo un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era una fiesta, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Qué linda cintura, oye mamita Me regalaste a mí unos brazos, una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos, mi gran secreto a media voz Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Pero el neón se fue apagando, las sillas quedaron vaciadas El pianista casi mudó Había un borracho en la cantina y ese era por yo Acuera el pito del cerebro El frío me puso feliz La música que éramos nosotros, ya nadie más la pudo oír Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor Era una fiesta para todo, era la fiesta del amor La fiesta se quedó muy sola La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción Esta canción Oh, 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 oh Era una fiesta para nosotros Era una fiesta Era una fiesta para nosotros Era una fiesta Era una fiesta Era una fiesta Era una fiesta Para nosotros Era una fiesta 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 Ay, mami, por ti me muero Era una fiesta Era una fiesta Me gusta tanto Que día y noche vivo pensando Es que solo a ti te quiero En el amor que por ti yo siento Es que tú me gustas tanto Que ya te gusta tú me estás matando Es que solo a ti te quiero Que tú tienes un raro misterio Es que tú me gustas tanto Tanto, tanto Y es que solo a ti te quiero Tanto te quiero Es que tú me gustas tanto No sé qué está pasando Es que solo a ti te quiero Es que solo a ti te quiero Es que tú me gustas ¡Fuerza! Es que tú me gustas Me gustas que día y noche vivo pensando Es que solo a ti te quiero En el amor que por ti yo siento Es que solo a ti te quiero Ella de gusto tú me estás matando Es que solo a ti te quiero Sé que tú tienes un raro misterio Es que solo a ti te quiero Tanto, tanto Es que solo a ti te quiero Tanto te quiero Es que tú me gustas tanto No sé qué está pasando Es que solo a ti te quiero Es que solo a ti te quiero Que me matan los celos ¡Oh! Gracias, esas palmas también para ustedes Que se encuentran disfrutando Un saludo muy especial para los amigos Que nos visitan desde Xuxi de Véquez también Escuintla Retaluleu Con mucho gusto A la gente de San Marcos Que anda por ahí también Oiga Bienvenidos Este tema, señores Es un clásico de clásicos Yo quiero que ustedes me ayuden a cantarlo A todo pulmón Que se oiga hasta la dominicana, señores ¿Eso qué? Tú, mujer, me has embrujado Ajá Con tu pesada maquinera Ajá Y tu mirada mentisera Ajá Tú, mujer A ti me siento amarrado Ajá Como el látigo invisible Ajá A veces quiero escaparme Ajá Y se me hace imposible Y se me hace imposible Como dice No, mujer De la cara de tu amor Porque estoy atado a ti La muerte que me causa horror Tú vives dentro de mí Como mi sangre, mi corazón Me sigue como mi sombra Tu aliento y tu calor Míralo 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 ahí Guate canta y dice Tú, mujer Ajá Con tu pesada maquinera Ajá Y tu mirada hechicera Ajá Tú, mujer A ti me siento amarrado Ajá Como el látigo invisible Ajá A veces quiero escaparme Ajá Y se me hace imposible No, mujer Me escapar De la cara de tu amor Porque estoy atado a ti La muerte que me causa horror Tú vives dentro de mí Como mi sangre, mi corazón Me sigue como mi sombra Tu aliento y tu calor Uh, uh Uh, uh Tu calor No, mujer Tú, mujer No, mujer Me escaparme De la cara de tu amor Porque estoy atado a ti La muerte que me causa horror Tú vives dentro de mí Como mi sangre, mi corazón Me sigue como mi sombra Tú aliento y tu calor Uh, uh Uh, uh Uh, uh Es el enemigo, a ti Un grito fuerte Que se haga Un agullo ¡Y con más! ¡Fuerza! No puedo escapar de la garra de tu amor Porque estoy atado a ti, la parte que me causa horror Tú vives dentro de mí, como mi sangre en mi corazón Me siguen como mi sombra, tú aliento y tu calor ¡Venimos! ¡Saca fieltura! ¡Y una bulla fuerte en Guatemala que se oiga hasta la Dominicana! ¡Fuerza! Sí, sí De lo clásico Oh, oh, ajá 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 En este mundo actual hay que saber vivir, hay que saber gozar para sobrevivir como yo Yo sé que tú mi amor no podrás olvidar los besos que te di en tu boquita sensual Yo lo sé Yo solito estoy, dejando solo a ti, pinó linda mujer, nunca piensas en mí Yo lo sé ¡Fuerza! Se le fue, se le fue Se le fue, se le fue En este mundo actual hay que saber vivir Hay que saber gozar para sobrevivir Yo sé que tú mi amor no podrás olvidar Los besos que te di en tu trombo tan sensual yo no sé Cuando solito estoy dejando sobre ti Y tu linda mujer nunca piensas en mí No, 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 no Baje el olor con la puerta Sigue bailando y moviendo la cinturita Música Así lo goza Uho, 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 u Gracias mi gente Nuevamente por supuesto Por ese apoyo durante 40 años señores Estamos de aniversario Y que mejor que pasarlo con todo el público de Guatemala Por supuesto Algo de lo nuevo Grabado bajo el sello Bipro Esto dice así No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto De buena ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Ay, gran espacio tú y yo Cielo abierto que ella No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin malvergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tome el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Oh, créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Si Entra en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tu viaje Necesitas vivirme un poco más Vime sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Mi bebé sin malvergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tome el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilícita tan dicha Es tu guío La vida mía Me enfocas, me diriges Toma en las ideas Y otra vez mami pa' ti llegó la fuerza mayor del merengue Pa' que te lo goce, ¿toyito? Y fíjame Deja la apariencia y tome la fuerza mayor del merengue Queremos hacer algo que nunca hacemos Vamos a presentarles A todo el equipo de la fuerza mayor del merengue Por allá atrás tenemos en la primera trompeta Maestro Anderson Guevara Saludo Anderson, fuerte el aplauso por favor En la segunda trompeta tenemos a Randy Polanco Tenemos en el sax alto al maestro Einer Marroquín En el sax tenor, señores Uno de los fundadores de la fuerza mayor del merengue Y el director actual de la fuerza El maestro Carlos Villeda En la percusión tenemos Al maestro David Chávez En la huira tenemos A uno de los inventariados ya en la fuerza mayor del merengue Mi amigo Eric Daniel Quiñones En la huira En la tambora tenemos a Juanito Koch Bienvenido En el bajo tenemos al maestro Cristóbal Siquín Oiga este nombrecito en el piano Tenemos a José Manuel Alejandro Barahona Voces y coros tenemos al maestro Jorge Muñoz Al maestrísimo que este si ya está inventariado Tiene como 40 años en la banda Y la banda tiene 38 Maestro Eric Veras Y un servidor que está con ustedes en esta noche, señores De verdad, muchas gracias por hacerse partícipes De esta gran fiesta Y de esta gran celebración de los 40 años de la fuerza Seguimos con más Para seguir recordando Esta si me ayudan a cantarla, por favor Arriba todo el mundo, arriba, 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 levántese en el nodo, venga Arriba, arriba Venga ¡Oh, Mariana! 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 Es la fuente que nombra mi cantar Es camino que siembra mi ilusión Con su gracia robo mi corazón Te quiero tener ¡Ay, dame tu amor! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡No, mis bisagos se fueron a otra de tí! Eso fue por mi, no de nada más Te pido mamá ¡Hazme caso a mí! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, oh, oh! Oh, María, oh, María, oh, María, oh, María Oh, María, oh, María, oh, María Hombres, los que manan en casa cuando la mujer no está Mano arriba, hombres, todos los hombres se opina bien y dice Hey, 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 hey Marilita, tú estás Oh, María, oh, María, oh, María, oh, María Te espero probar un dulce final Te espero probar un dulce final Te voy, trate de ti Te voy, trate de ti Oh, María, oh, María, oh, María, oh, María, oh, María, oh, María Quiero saber si usted le está pasando bien esta noche A ver, todo el mundo, levánteme la mano, venga, todo el mundo Los que están ahí en preferencia también con la mano arriba Los que están ahí en el segundo nivel, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, 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 arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, 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 arriba Eso muy bien, mi gente Vamos a seguir con más música para que siga disfrutando aquí va esto El tema que no puede faltar en cada presentación de La Fuerza, señores El himno de Mande FM de esta capa esto dice así Soy de Santa María, tierra cálida Nací en el barrio Tabarindal Tengo el orgullo de ser valiente Me considero buen oriental Tengo una novia guapa y sincera A la que quiero muy de verdad Mi muchachita, pura tunera Nació cerquita de su unidad Lindo el joacín que hay en la fragua Por donde pasa se le quita el tren El agua fresca como el montagua Como los baños, te pasa bien Guapas mujeres, hay en cabañas Como la tiene Teculután Son muy hermosas las de Riondo Y nada en línea la hace igual Y como olvidar a lo que es San Jorge San... San... San Diego y Uso Matano, padre ¡Eso! ¡Fuerza! Como recuerdo a mi Sacabal Sus lindas calles y su estación Por donde vive mi novia guapa A la que quiero de corazón Soy de Sacabal, tierra de oriente En donde sale primero el sol Por eso tengo la sangre al dente Como las notas de mi canción Lindo el joacín que hay en la fragua Por donde pasa se le quita el tren El agua fresca como el montagua Como los baños, te pasa bien Guapas mujeres en estas suelas Son un encanto las de la unión Y te las tiene tan primorosas Como jardines de imploración Esta canción es un arreglo original de la fuerza Ok, antes que se vayan Yo quisiera por favor Que brindaran fuertes palmas Cuarenta años de historia de FM de Sacapa ¡Wepa! Cien por ciento ¡Guatemaltecos! ¡Venga! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Fuerte el aplauso! ¡Seguimos! Hoy me he despertado Oh, mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te irás de mí Ah, te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Oiga, déjeme decirle que todo esto está quedando grabado Y en el próximo DVD de FM de Sacapa Usted va a estar cantando a todo pulmón Oiga Bajo el sello de Fosa Ok, ahí es especial Y usted ya dentro de poquito Ya estará en sus manos Ok Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste eso será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Hasta nunca mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Rambi Polaco La tronfeta Chaparrita Subro Ya lo sé Mi amor Mi amor Te llevaste paz Ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te deseo buena suerte Hasta pronto Mi dulce y querido amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós mi guatemala bella ¡Gracias a Guatemala! Que Dios te lo bendiga, siga disfrutando Esto no se acaba ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!